¿Qué hay? ¿Combo? ¿Cómo están el día de hoy? Vamos a seguir jugando The Last of Us Part 2 Lo dejamos aquí mismo Estábamos jugando como él y ahora Estábamos jugando como Abby Y vamos a seguirlo por aquí mismo, ¿no? Espera, antes de nada, porque ya ni me acuerdo los controles Hace un par de días que no juego ¿Dónde era para escuchar? En el R1, ok Y aquí de esto es normal, se dispara, ok Por aquí hay gente O sea, infectado Eso que vamos a hacer Vamos a ir hacia donde esté Oh, hell no Oh, hell no Corre, 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 corre Yo me voy Yo me voy Vámonos por aquí Oh, hell no Oh, hell no ¿Qué es esto? ¿Daze Gone? ¿Con la jorda esta? Oh, shit Oh, shit Corre, Abby, corre Corre, Abby Corre por aquí, corre por aquí, Abby Corre, Abby Olvídate del botiquín Oh, fuck me Corre, Abby, no te detengas Oh, hell no Ay, me cogieron el gorrito No, Abby Mira, cabrón Ay, me salvaron el culo Joe Oh, fuck me Oh, fuck me ¡Este camino! ¡Vamos! ¡Este camino! ¡Vamos! ¿Estás bien? ¡Sí! Yo, tú, está como que muy lindo. No homo. Ok, dame este botiquín. Tengo una mejor idea. Hey, ¿tienes una arma? Sí. Espero que tienes un buen disparo. Continuamos con nosotros. Tenemos que asegurarnos a todos. Volvamos con una crew de limpieza. Tenemos que vivir a través de esto primero. Guarda las ventas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí ya! ¡Dale a duro! ¡Oh, mi coño! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! Espera que esta gente no me está dejando de pensar. ¿De dónde? No sé ni dónde me metí. Donde? ¡Eso es mi camino! ¿Ves una camino allá allá? ¡Aquí, usé esto! Donde? ¿Donde? ¿Donde ayuda? ¡Por aquí! ¡Estoy abatando el coche! oh shit dale yo dale duro oh hell no no wait go get it okay oh oh Seguro que los efectos se muestran en el camino. Hombre, estoy corriendo. Solo necesito un minuto. ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? No, mi hija está cagando las balas. ¡Oh, mierda! ¡Oh, yo me salvo el culo! ¡Vamos, vamos! ¡Joel, salve ahora! ¡Oh, mierda! ¡Joel! ¡Joel, salta del medio! ¡Oh, mierda! ¡Vamos! Hey, soy Tommy. Es Joel. ¿Qué es tu nombre? Abby. Abby, ¿estás bien? Sí. ¿Qué? ¿Qué? No es el maestro. ¡Vamos! Mmm... ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Perdiablo coño, no me dejaron ni chequear a ver si me escuchaba Si me escucho, esta todo bien, todo fine Si, es que es una quemadura Ah bueno, si, así si No, no, no Oh shit Oh shit Oh, shit. No hay manera. ¿Cuánto de la región has cubierto? No hay mucho. Entonces nos dividimos. Vamos a ir de diferentes lados y nos podemos cubrir todo en unos minutos. No me gusta escribir solo, no sabemos lo que está ahí. Exactamente. ¿Qué si necesitan ayuda? Ok, voy a ir a la costa, Dina puede ir a la costa y tú de la costa. Pero hazlo con eso, ¿verdad? Sí. Oh, mierda. Oh, mierda. ¡Vamos de dentro! ¡Vamos de dentro! ¿Dónde está la fogata? Déjame calentarme el culo Hace frío Yo no confío en esta gente No, 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 no I'm Mel, by the way. I'm Tommy. This is my brother. Joel. Oh shit. Felt like you heard of us or something. Cause they have. Oh shit. Oh shit. What? Nora, all clear? He's out. Let him against the wall. Tommy. Get off me. Get off me. What? Mother. John Miller. John Miller. You are the one who is Miller. Who are you? Guess. Firefly. Why don't you say whatever speech you got rehearsed. Get this over with. I'm trying to get his leg. Do it. I'm trying to get his leg. Why did he put his leg in his leg? What son of his mother? What son of his mother? They're going to torture the poor Joel. God damn it. God damn it. Clear out. Stupid... ...old man. You don't get to rush this. Mira infeliz. No. Dejame Joe quieto, coño. Joel! Tommy! Oh shit. How do I get down there? Save your dad's leg. Save your dad's leg. We're going to save you, coño. Please, Hummer. Come on. Please be ok. There's an open room for... Oh shit. Tommy! Iba a decir que por aquí no habrá coleccionables o algo Hello Tiene que haber pero es un área bastante grande O a lo mejor no es porque es un momento en que él necesita correr hacia Joel ¿Qué es esto? Un glitch Muchacha, muchacha baja la voz ¿De dónde viene? El caballito ahí Aquí no hay nada para coger No hay gente ahí Estoy buscando coleccionables gente por si acaso me ven dando muchas vueltas Que digo yo que tiene que haber algo por aquí no? Aquí era donde empezamos a jugar como Abby Yo Yo te salvaré Lo llevaron para el sótano Empieza a dar la tiro No lo pienses No ves por eso es que te cogen de pendeja Abri tan мам holiness cib Por aquí no le van a matar Dime mamá, dame mamá Que a ti vas a ser el primero que te voy a matar Sí. No. No, no. 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 No, no. No Ya no la escupió Ahora era que tenían que matar a Eli ¿Por qué? Era este otro Mataron a Yoh Oh, shit Ay, 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 ay Mataron a Yoh No Hasta yo voy a llorar No ¿Por qué hicieron esto? Y lo mataron a golpe O sea, no fue que le dieron un tiro Y nada, mejor hubiese hecho que lo hubiese montado con la escopeta Hubiese sido más rápido Lo hicieron sufrir ¿Por qué? Hey Hey ¿Por qué me quedó? Sit down, por favor. Sí. Noreen quiere asegurarse que estás comiendo. Ella no puede detener a nosotros. Si hay gente que necesitamos para hacer esto inteligente, estaríamos dejando a Jackson vulnerable. Dejame a mí, yo voy sola. No sea, solo. No. Sí, pero eso es lo que está pasando. ¿Es tú hablando o es ella? Es un punto valido. Si fuera tú o yo, Joel estaría en medio de Seattle ya. No, no, no. Sí, claro que sí. Y más por Ellie. Y más por Ellie. Washington Liberation Front. Eso es lo que dijiste que estaba en esos espacios. ¿Qué es lo que hiciste? Eso es... ¿Qué es el WLF? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa? No. Tú sabes lo que... No sabes cuánto grande ese grupo es, cuánto armado... No me preocupo. No puedes hablar de esto. Give me a day to talk to Maria, okay? There's got to be some folks she can spare. And if she won't budge? Well, I'll figure something out. One day. Please. Fine. One day, Tommy, one day. Es que esto no se puede quedar así. De la forma que lo mataron. Lo mataron a golpe, a cantazo limpio. Por lo menos hay que, hay que, yo me imagino que hay que él la haya matado o algo, él no lo hizo sufrir, ¿verdad? Yo me imagino que esto es un, por juego. No, Joe. No. 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 Quiero estar en su casa antes de irnos Tengo que comprar algo ¿No hay coleccionables por aquí? ¿No hay coleccionables? Solo quiero que te sientas que tienes que... Ellie... Tú vas, yo vas. Y la historia. 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 Que la historia. Y la historia. De seguro hay coleccionables aquí Yo tengo una casota Ah, vete Dinosaurios Dinoanitius 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 Gigantes del pasado Dinoanitius Puedo rotar, acercar y más nada Ok Y esto Solo se lo hizo Ellie To Joe from Ellie De Joe para Ellie Digo de Para Ellie de Joe Nice A ver que más hay por aquí Creo que nada, ¿verdad? Tiene que haber varias cosas por aquí Muchos recuerdos Una taza Una taza Un búho Que aquí está la taza preferida de Joe Hasta la mía, coño Que grande es Ahí sirve un tazón de café Oh, shit Voy a escribir en el diario ¿Qué escribiste Ellie? ¿Qué escribiste Ellie? Oh no, solo dibujo Oye, espérate No, espérate Escribí algo de Joe Mi boca estaba hierro Las heridas se abren Mientras grito Canto Grito, canto Mientras canto Fuiste la suave vibración del nilón El olor al aceite de madera Impaciencia Los recuerdos de la guitarra con metal Tienen un sonido brillante Y Bob Royce dijo Las cuerdas de guitarra con metal Generan una más brillante de sonido Una diversión más brillante de sonido Confundieron tu resonancia Y solo me dejaron la disonancia Y solo me dejaron el óxido Solo me queda nuestra última conversación Que se repite como una progresión de acordes Harmonías en la sangre WLF Washington Libre y Fuerte ¿Quiénes son? Tommy dijo que se llamaba Abby Sí, se llama Abby Damn Después que Joe La salvó Porque Abby y Tommy la salvaron Esa tipa se iba a morir ahí Y vean lo que le hicieron El pobre Joe O sea que ellos ni pensaron No, a lo mejor es que No, a Joe Olvídate Ellos fueron a matar a Joe Ya, ¿verdad? Ya lo que queda es subir Sí Vámonos Un taller Ah, pues Joe Este, Joe Arreglaba la guitarra ¿Qué dice ahí? Todas las promesas Al atardecer Las dije Las dije en serio Como las demás Damn Y lo peor fue que ellos Ellos Lo último que hicieron Fue una pelea Tuvieron una pelea Y no se habían hablado Nunca más Aquí queda ahí Este es otro baño Esta casa Yo quiero una casa así ¿Qué es esto? La chaqueta de Joe Esta es la que usan En el primer juego O la última que usó Mira la mochila Shit ¿Tres baños? Damn Esto es una mansión La foto de su hija Que él le dio Pobre Joe Y esta foto No la puedo ver Eso de seguro Es lo que necesitamos ¿No? Que obviamente Está encima de la cama Pues nada Vamos a cogerlo Porque parece Que no hay más nada Por aquí Un reloj Este es el reloj Que les regaló La hija En el primer juego Un revolver Un revolver Que él siempre usaba Esto fue lo que venimos a buscar El reloj Y la pistola ¿Qué es lo que está pasando Dana? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué quieres? Oh shit Oh, se fue a Tommy No, ya que lo sabes No, ya que lo sabes I told the stable I told you to let you out With your horse Si me gusta Así me gusta Bueno, ya yo no sé Ni mataron a Joe Son capaces de matar a Tommy All right Get going You're losing weight Y nos fuimos a Seattle Día 1 What? He grabbed his gun And Struck the thing in the face How old will bring? 14 14 When you first killed someone Me talking Infected? No Full conscious Non-fungal 10 Wow What happened? Guy was coming to my mom I stabbed him Shit You got me beat Yeah En todo Ahorita preguntaron que si cuánto había matado Y ya dijo 20 O sea 20 infectados Hey Have a little faith What about those crazy cannibals Who said you and Joel ran into They came after you guys once Maybe these WLFs are connected to them Nah So son Firefly Yo sé que sí Didn't seem like the same group Maybe those black market smugglers Back in Boston Do you know Joe crossed a lot of people No see the point in guessing Okay At least Until we find out more information Yo no era una Tampoco era tan buena persona Porque él al principio Cuando estaba empezando todo Hizo sus, ¿verdad? Sus trucos y cosas Pero Coño Él estaba tratando de ser una mejor persona ya Y todos en esta Digo, la mayoría Harían lo mismo que yo Si estuviesen en la misma situación Yo me puedo bajar del caballo Oh shit, sí Pero no quiero bajarme del caballo Porque no sé Me imagino que es para coger coleccionables Pero qué sé yo Donde hay un coleccionable aquí Que puedo investigar esto No creo que haya nada en estos cabros Pero, ¿verdad? Vamos a ver ¿Por qué hay carros aquí? Me estás diciendo que esto antes era una carretera o algo Oh shit Motivator Motivator, what? Motivator, ¿no más real? Moira Peek Inteligencia 80 Fuerza 20 Filiación Spark Esto es un bit No, Villana Si te Si te ves haciendo algo que no querías Motivator O motivado Motivator, sí Puede ser la responsable Los experimentos nocturnos de Moira Peek Psicóloga investigadora Para destacar en el campo del comportamiento humano Para Spark Le otorgaron poderes que considero peligrosos para los demás Así que El peto consiguió capaz de plantear ideas en la mente de los demás La única esperanza de la víctima de Motivator Es salir de su línea de visión O destrozar sus lentes para que no pueda ver Oh, es ciega No es ciega Sino que necesita espejo de lo para ver Pues ya conseguimos un coleccionable A lo mejor hay más por ahí, pero No me voy a poner a buscarlo ahora Ahora ni nunca Oye, ¿por qué vibro? Me deberían dejar de buscar esos carros, ¿verdad? A lo mejor hay un Twinkie ahí Oh, shit ¿Dónde llegamos? A la autopista ¿Dónde se supone que fuera una autopista? Podemos ir a lo último Bueno, que último Como siempre está la carretera cortada aquí Eso que para allá no podemos ir Eso ahí parece que no se puede abrir Entonces, volviendo a la misión de ahorita Esto está igual que Days Gone, ¿no? Igual con la jorda y todo eso Oh, nos podemos meter aquí Thank you Eso es alcohol Oh, shit Nos dieron un trofeo Bueno, porque tengo 5 de esta The Starfire Kids Nombres reales, Emiru y Sora Hochi Ah, inteligencia 60, fuerza 60 Afinación, Sub-Series of Champions Son buenos entonces Luego de que los gemelos de 14 años Emiru y Sora Hochi Encontraron un meteorito en los bosques A las afueras del Kioto Y lo atacaran Y lo tocaran Ambos recibieron el poder de la astroquinesis La habilidad de tomar la luz de las estrellas Y convertirlas en energía Fueron tomados bajo custodia De la Society of Champions Y fue Tesseracter Quien los ayudó a aprender A aprender a usar sus poderes De forma segura y estuta Aunque su naturaleza es sobreprotectora Al final solo logró alejarlos Ahora viven en las calles E intentan encontrar un significado Y propósito para sus poderes Héroes Consiguieron un meteorito Y aquí si alguien encontró un meteorito Y que fuera el reloj de Venten Cae aquí Que esto es un mapa Si algo Voltea El mapa de Silent Hill Estuviese interesante Si nos ayudara Si nos usáramos este mapa ¿Verdad? Pero no creo Creo que solo es un coleccionable Y ya Alí Por aquí hay algo No creo No creo Vámonos Jesus Muy bonito Muy bonito Muy bonito todo Si Tienes que estar los zombies por ahí Escondido Esperando a que lleguemos A un cierto punto Para activarse Para desmontar I know Gracias Jesus Jesus These were soldiers From the QZ See the Federal uniforms You think it was the WLF No, they left him here That's fucked up Yup Oh shit I lost the You see it? Yeah ¿Qué es esto? ¿Está con Titan? ¿Con los muros? Él escribió Ay, coño Y aquí encontramos otro campamento por la autopista No sé si era de Tommy, pero no hemos visto a más personas en dos semanas Así que ojalá así sea Los intrusos a la vista morirán ¿Cuántos más son? ¿A cuántas personas se han matado? Lobos Intrusos a la vista morirán WLFF Uff Bueno, antes de acercarme por allá, podemos ir por aquí A ver si hay algo Alli ho Alli ho Nada 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 Aquí hay algo ¿Qué dice ahí? When you get to the gate Me voy a leerlo en español Cuando lleguemos a la puerta Cuando llegues a la puerta, busca a un soldado de nombre quieran Dile que te envíe Luego dale el kilo y él te ayudará a entrar Buena suerte Vaya, vaya Oh, shit Hello ¿Qué más hay por aquí? What? Oh, esto es la fase de los infectados Oh, shit La fase 1 Los zombies normales Los runners La fase de que se están transformando en clicker, ¿no? Ya estos son clicker Y estos son los blowers O los recordetes Etapas de la infección De fedra Infectado de etapa 1 El cordyceps controla las funciones motoras de la víctima Que se vuelve rápida y ágil Los infectados de etapa 1 suelen viajar en grupos No dejes que te rodeen ¿Desde cuándo? Desde que salió de iscom Infectado de etapa 2 Usa el entorno para ocultarse y embuscar a sus víctimas Suele flaquear y atacar por la espalda Hay que acercarse con preocupación y revisar el entorno Oh, shit Con infectados de etapa 3 Con ceguera total pero con oído agudo Emplea la ecolocalización para la búsqueda de presas Mantén la distancia Los infectados de etapa 3 son conocidos por sus ataques feroces y son extremadamente letales Infectados de etapa 4 Una evolución poco común pero muy peligrosa del infectado de etapa 3 Increíblemente fuerte y capaz de lanzar proyectiles de ácido No los ataques a menos que sea absolutamente necesario Ok Ok Pero ellos cerraron las gavetas en vez de dejarlas abiertas A ver que hay por aquí Que son estos jaulas Aquí me tiran a la gente Yep Holding cells Thank you Pero aquí no parece haber más nada Ok, vamos a explorar el otro lado ahora Es lo único que queda Ah, lejos Wait No, que Pensé que veía algo Hey Shimmer Una patrulla Vamos a abrirlo aquí A ver si hay arma como Days Gone No es por aquí que tenemos que Que subir o algo Pista Gracias juego Vamos a atreparnos por aquí Pap, 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 pap Pap, pap, pap ¿Y llegamos ahí? Yo no creo que llegamos ahí Por aquí no, pero por ahí sí Somos por ahí Hay algo por aquí Oye Pista Te puedes ir ya Que ya sé que Que es por ahí No, por aquí no Hay algo ahí Oh, hell yes Gracias No, pero dame break Ven que te voy a Te voy a empujar Oh, yo me empujo Digo, tú me ayudas Aquí me huele a que va a haber gente Por aquí Que mata al gente ¿Y esto cómo lo hago por aquí? Oh, yes Suavecito Muchacho Por aquí voy a tener que brincar ¿No? Ay, ay, ay Alejo Uf Para mantener el equilibrio Ya había pasado Todo eso Y ahora Por aquí Y me bajo por aquí Y me bajo por aquí ¿Verdad? Ahora subo por aquí Ellie llega Vamos a ver Oh, shit Se enteró medio mundo I'm good I'm good I'm just tired Yep Oh, my Y cuando fue que construyeron Esta 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 muralla Todavía A los Atacón Titan Para bajar La escalera Ay Buenos días Vengo a matar Gente Claro que sí Allá Ahora puedo abrir ¿Verdad? Obvio ¿Qué es esto? Coordinadas O códigos No sé Pronto habrá Un gran operativo Así que Isaac Quiere que busquemos Cualquier provisión Que quede en el centro Busca combustible En el Estacionamiento De juzgado Domo Y llévalo Al refugio De la base De Cerebenda Eso es bueno Que aprenda De las cosas Que colecciona Porque todo eso Son coleccionables No aparece más nada ¿Verdad? No hay más nada Por aquí Ocho Yo tenía que ir aquí Después de estar desconectado Transporta ¿Estás desconectado? Bueno Vamos a llevarlos hasta allá ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Dios Ella y el caballo Esto es fácil, esto es fácil Espérate, déjame primero Saber qué hacer Tiene que haber un botón o algo para abrir eso Thank you What the fuck Y ese sonido Eso lo hace cuando Me deja hacer algo, ¿no? Voy a hacer un botiquín porque si me matan Yo tengo botiquines Por si nos atacan No tiene poder Claro, no puede ser así de fácil, ¿verdad? Pues tiene que haber un generador o algo Tengo que llevar Tiene que haber otro generador ¿Qué es esto? O sea, voy a tener que salir por aquí Ya lo sé todo El cable Jesus Ok, pues vamos a continuar, ¿verdad? Porque me imagino que hay que dar la vuelta Pero por aquí no Eso lo brincaremos con Shimmer, supongo ¿Cómo se va? Creo que ya sé Hay que quitarlo, ¿no? ¿Y no se cierra? No va a perder ni tiempo Porque yo creo Yo no creo que haya ¿Dónde quedó? Somos inteligentes Ahora sí Wait, what? Contraseña, ¿pero qué es esto? Enter passcode ¿What? ¿Y de dónde yo saco el El passcode ese? No, lo que leímos ¿Cuál es esta? ¿El main gate será, no? ¿Cero cinco doce? Vamos a ver No, careja Ahora se abre por allá Y sospechan Y vienen a atacar Oh, shit Cero Cinco Dos Somos inteligentes, gente ¡Uh! ¡Uh! Por poco le cortan la cola a Shimmer Let's get out of here That crash was pretty loud Yep ¿Puedo quitar esto? No me dejo quitar los ojos Yo espero que no me vuelva la cabeza Pero ella sabe esto entonces Espérase No puedo meterme por otro lado Porque si es algo de Collectibles De coleccionables Yo lo quiero No creo, ¿verdad? Bueno Por aquí no parece que Nos podamos meter Bueno, pues se quedó Nos vamos Dios ¿Dónde vamos? Por ahí no Vamos Vamos a continuar La carretera entonces El caminito Que nos tienen ya Oh, shit ¿Qué está pasando? Un pájaro Dos pájaro That's gotta be it Okay Let's find a way past this Fuck Fedra gate Very creative That's right to the point Let's get closer And scope A un generador Pero antes de activar ese generador Vamos a Investigar por aquí rapidito Porque no sé si activamos ese generador Ya se va a joder de todo ¿Lo puedo coger eso? ¿Qué dice aquí? Junio Admitidos 20 Censo de la SAC El sabotaje continuo de los lobos a las líneas de suministro Más los ataques de infectados e infestaciones de esporas No nos permiten cumplir con las cuotas semanales de distribución de alimentos Cierre las puertas de la ciudad a los nuevos visitantes Hasta un nuevo aviso para aliviar Perdón La carga de la existencia de alimentos Intensifique la busca de delincuentes y expúlselos Todos los delitos de clase 2 Ahora califican para expulsación Se nos acaba el tiempo Teniente Torres Oh shit Idiots Están tratando de a todos contra ti Sí, pero yo no me lo sé Esto Maldita Fedra Bueno Shimmer, ¿qué haces? Por aquí no se puede ir Shimmer, ¿te necesito para que me lleve? No, me olvidé Entonces Creía que podíamos montarnos encima de ella Para ir para allá Jesus No tiene gas Yep Ya sabía que teníamos que ir por aquí Para acceder al mapa Oh, that's nice Ok, esto me gustó Que encontrábamos el mapa como un coleccionable Pero ahora digo yo Si hubiésemos esquipeado eso Como quiera tenemos un mapa Hay que ver, hay que jugarlo de nuevo A lo mejor te obligan a que te bajes a Jhin y lo cojas ¿Dónde hay que ir? Mi puta idea Vamos a seguirlo No, no quería eso Vamos a seguir con el flow Con el ritmo No, no quiero que haya ganado esta policía ¿Por qué harían eso? ¿Por qué harían eso? ¿Por qué harían que destruir partes de una ciudad Que se pierdan a los infectados? O a los rebeldes? Eso parece que un perfil Bueno, normalmente trabajaban En los infectados o los rebeldes Ambos ¡Horga! Acá me crean Estás feliz de que no creas en la QZ Estoy empezando a tener esa impresión Voy a meter por ahí Shimmer Pero déjame verlo, ¿verdad? No me digas eso Déjame verlo desde que ella lo hace Oso, ¿puedo, no sé, explorar todo esto? No creo, ¿verdad? O sí Yo no sé, pero esto está muy grande ¿De dónde tú saliste? ¿Qué? ¿Qué? ¿De dónde? ¿De dónde? Yo no sé ¿De dónde? ¿De dónde? ¡María! ¿No? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Sí ¿De dónde? Mira el cabron, mira el cabron Ahí está, muérete, tú también A esta gente como que no le importas Jesus Christ El pasto como que no te cubre mucho, ¿no? Yo me quedé ahí a ver si era que no te veían Si te quedabas ahí en el pasto, quieto Pero a lo mejor fue que me moví y me dio primero Que hay más gente por aquí Oh, hell no Para el pasto corto Y qué es eso, es un fucking blower Hell no, yo no voy a pelear aquí, yo me voy ¿Está en la mochila? Ay, corre Eli Vamos a ver si podemos matar por lo menos a este What the fuck No quiero estar muy lejos Pero yo pienso que deberíamos matar por lo menos a esta que está aquí Para que nos de break, porque coño Mátala tú Sirve para algo Ay, ahí está Oh, shit Thank you Vámonos Nope Nope Eso es a un blower o yo me estoy equivocando Bueno, anyway Vamos a matar de aquí No hay que matar a todo el mundo, ¿verdad? Venimos a matar a los que mataron a Joe No a los infectados Bye, bye ¿Quién anda por aquí? Combustible A what? What the fuck It's just a dumb joke No, unlike the other ones Because it's lesbian Or bisexual This place brings back a lot of memories My sister used to drag me to a synagogue all the time You never struck me as much of a believer Nah, I like coming from a long line of survivors You mean after Albrechtur? That And the inquisition And the holocaust My family always made it out alive Barely There is a place Just the exit Thank you No entry We're going to enter Ok Thank you Vamos a dejarlo ahí porque no se ponde hay que llevarlo Oh hasta el final Para treparnos por ahí Thank you Está vacío No me digas es ¿Qué? Ahora aparece un tanque ahí en el... encima del hut ¿No puedes ayudar? A veces ¿En serio? ¿Cuándo? Dije una cuando dejamos Jadson Dije una en la caja de Joel A veces solo digo pequeños a mí mismo Me puedes ayudar si quieres, o sea Me ves aquí haciendo la fuerza y no estás haciendo nada No, 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 que pierdo eso ¿Es una ayuda? Creo que me calma Me ayuda a poner cosas en perspectiva Es una... Una forma de lidiar con la tristeza Una forma de mostrar respeto Es lo que sé ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué piensas de esto? Dame un break Oh... Hay que ir para allá ahora Nice ¿Verdad? Dame un break que tengo que investigar coño ¿Tú como no estás jugando? ¿Qué es esto? Oh, esto es el Torah ¿El qué? Es... es la Escritura Es como una... como una Biblia jesuita ¿Qué? Mi abuela hubiera cambiado por esto El que usamos en Nueva México Es... half burnt Bien Bueno Ya, esto como que nos sirve mucho, ¿verdad? En esta... en estos tiempos Ok, Dana, ¿qué me ibas a enseñar? O ya perdí esa... Lo que ibas a decir Como Tarzan Oh, oh, oh Oh, shit Oh Para balancear Elijo Espérate todavía, ¿no? Una más, una más Para llegar más lejos Uy... Esto era como una iglesia jodida 174 ¿Estamos en el futuro? Sí No, tuve, eso es un calendario hebreo Pero en un año Mi abuela me daba un apel Dicen en amigas Ah, ahora me lo necesito Oh, eso parece muy bien Juegos jesuitos son todo el comercio Y... Estaba celebrando no Estaba ennihilado A nuestros enemigos Juegos jesuitos Una larga línea de sobrevivientes Exactamente Está apuntando en su diario Me introduzo Morirán Ok Cuando pienso en... Solo veo piel abierta Mandíbula desencajada Tripas afuera Oh, shit No permitiré que ella me recuerde así Prefiero morir sola ¿Murió sola? ¿Su dios estuvo con ella? Él estuvo contigo al final Estuvo con yo Empeoré las cosas para yo Con mi presencia O fui yo su compañía A él A él Más de lo que yo estuve con él Más allá de la fe en el dolor Quiero tener fe a partir del dolor Quiero la fe mediante el dolor Damn ¿Qué es esto? Teniente Torres Hace 70 años Mi abuelo huyó de Alemania Con su familia Cuando comenzó la segunda guerra mundial Escapó gracias a la amabilidad Y valentía de una familia polaca Bueno, la vida da vueltas Y el ciclo continúa Esa noche mi familia Empacó sus pertenencias Y gracias a su amabilidad Nos iremos de esta ciudad Escoltados por sus valientes hombres Gracias por ayudarme A preservar lo que pudimos De nuestra sinagoga Es difícil abandonar nuestro hogar Pero al final Lo que importa es la gente La gente con vida Lleva una pesada carga Sobre sus hombros Y espero que nuestras conversaciones Nocturnas le hayan servido De consuelo Lo dejo Voltear Una idea Cada vez que nos alejamos De un mundo mejor Suele haber una rectificación Más fuerte Que nos lleva hacia él No pierda la esperanza En el futuro Como dice el viejo refrán Basta una vela Para disipar la oscuridad Que Dios lo cuide siempre Rapinos y Bax Saunders Let's go Oh shit No estaba alto No gas No gas Ok Y que hay por aquí Yo me quería traer por aquí Pero Oh shit Una bomba Usa una bomba Aturdidora Para aturdir a varios enemigos Y luego Rematarlos con ataques de golpe A lo mejor Se supone que cogiera Esto primero Para después Solo puede Solo puede equipar una arma profunda Las armas adicionales Se almacenan en su mochila Se le hace una pistola Para abrir mochila O sea de estos muchos botones Esta la arma de Joe Es revolver Vamos a buscar a Shimmer No está Shimmer No está Shimmer Es pacífico aquí Nosotros siempre tuvimos un bagpac Para que podamos bailar Si algo suceder Y... No estemos en un lugar En una de las misiones de la luna, hubo un fuego electrónico y los astronautas se acercaron en nuestra cápsula. Pero al menos ellos murieron por un tiempo. Exactamente. Estos chicos eran solo a**holes que mataron por otros a**holes. Pero escucha, hemos reducido las filas de Fedra. Muchos de sus soldados se unieron a nuestra lucha y sabiendo que planean escabullirse por los túneles, tenemos una oportunidad imperdible de asestar un golpe final a Torres y sus matones. Si les permitimos recuperarse, ¿cuántos de nuestros hombres morirán? Los nuestros tienen que ser prioridad, lo sabe mejor que nadie. De manera que hagas estas preguntas, los líderes se enfrentan a diario con cosas como estas. Estoy orgulloso de lo mucho que has crecido, del soldado en el que te convertirás y el líder que serás algún día, Isaac. Bueno, Roger se murió. Roger hasta ahí llegó. Bueno, pues nada, vamos a continuar la historia porque estamos perdiendo mucho tiempo. Oh, qué linda piedra. Aquí no parece haber nada, ¿verdad? Y nos vamos. Oh, shit. Oh, shit. Un campamento. Hmm. Algo estaba campando aquí. Parece recente. Creo que fue Tommy. Tal vez. Wow. Y Chimete atrás de nosotros. Vámonos, Chimete. Pobre Chimete, bandito. Sí. Es divertido tener un lugar que nos llamamos casa, ¿verdad? Sí. Cuando me llegué a Jackson, estaba tan desesperada por todas las personas. Estaba desesperada por todas las comida. Recuerdo mi primera semana, solo... ...gordando a mí mismo. ...stufando comida en todos mis puestos desde luego, como iba a salir. Hmm. I saw that. You did nothing. I did. I remember thinking, who is this string bean girl stealing all the jerky? I didn't steal that much jerky. Hasta yo hubiese robado la carne. Collin, escuché otro rumor que dice que nunca revisaron el banco de Westlake. Oh, well, well, ¿y tú la es más rápido que yo? Si es cierto, seguro estará lleno con más provisiones de antes de la pandemia. Creo que debemos arriesgarnos. Si hay armas suficientes, conozco a algunos tipos que nos... ...que nos las cambiarán por un pasaje seguro para salir de este agujero. Vamos. No tengo el valor para hacerlo solo. Arm. Nice. Ahora apunta en el mapa. ¿Dónde es eso? Para atrás. What? ¿Qué? ¿Qué puedo decir? Ella suena un poco pesada. Ah, 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 ah. Vamos, eso fue una buena. En aquel mini. Olú. Mira la señal. Creo que nos encontramos la banca. ¿ Richards vamos a explorar? Tal vez pareci como mira a call? Tu входo. Es bien, es bueno. Aquí es el sistema. Y entonces, joder, podrían ser rompidos, ¿verdad? Relax. Probablemente ha sido así por años. Es suficiente colapsar hoy. ¿Quién dijo? No es un fan. ¿Todo esto no es necesario? Oh, no. Ya sabía yo. Oh, no. Lo bueno es que son clickers. Oh, bueno, sí. Creo que todos son clickers, ¿no? No. ¿Qué haces? No, todos son clickers. Jesus Christ. I'm scared. Tengo miedo. Uf, 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 uf. Me está viendo, me está viendo. Mata a ese, por lo menos, ¿por qué coño? Ok, ¿dónde está el click ahí? No, no, cambia la pistola, loco. No, no, cambia la pistola, loco. pero yo les dije que no todos eran clicker, me habían infectado que eso fue que me vio, pero por lo menos matamos a un clicker hello ¿Qué es esto? Creo que estos colegas intentaban robar la banca ¿Qué? ¡Oh, mierda! Es como ese filme ¿Cuál? El que con los colegas de banca Oh, sí, me encanta ese filme ¿Para qué van a robar el banco en un sitio como, verdad? En una época como esta Que el dinero no creo que sirva para mucho ¿Cuál era la combinación? No, el diario no Era 60, 23, 6 Here we go 60 Oh, shit ¿Qué? ¿Qué? A ver, ¿qué hay aquí? Una pistola Oh, una escopeta Se mató Escopeta de corredora Nueva arma Nice Nada más por esto valió la pena Diablos Diablos Los hombres enfermos aparecieron Y todo se fue a la mierda Le quité uno de encima a Kyle Y casi pierdo mi brazo con todas las mordidas Y luego mi propia gente me encerró aquí La policía llegará pronto Si caigo, mis amigos caerán conmigo Le contaré a los periódicos A todos en la televisión Que Kyle Peters, Leon Travis y Neil Grant Son unos putos cobardes No se creía que el mundo estaba normal Lo que siento ahora es realmente raro Estoy sudando como cerdo Mi brazo está todo rojo y negro Donde me mordieron No puedo pensar bien Mira, así es como sucede Me estoy convirtiendo en uno de ellos Al diablo Si llego mi hora Me iré como un hombre Carajo Y se mató Y para qué? Si iba a haber una pandemia Bueno, a lo mejor pensaron que no iba a llegar O sea Shit, espérate Pensaron que no iban a llegar tanto a esto Que es esto, los The Rings Sig Parvis Magna Oh, esto es de 29 de enero de 1500 Esto es un easter egg de Uncharted ¿Verdad? Ese es el anillo que tenía Drake Sir Parvis Magna Si Es un easter egg de Uncharted So great and small Nos dieron un trofeo So si, era un easter egg O una referencia Bueno, ya Nos vamos Bueno, ya Ya por aquí no hay más nada O... No podemos ir Nada más por la escopeta estuvo Oh shit, oh shit, oh shit No se nos dejo Sí No Erij, puedes cambiar... Cambiarte de al lado, que no veo ¿Dónde estás? ¿Fui yo o Eli se echó para atrás cuando disparó a la escopeta? Encontré el chaleco, se jodió Ok, ahora vámonos para allá arriba supongo No sé, tal vez una gran hogar Pero puedes comprar una hogar ahora Ok, ¿qué te comprarías? Una escopeta Oh, eso es cierto, tu cosa de astronauta Hey, es cooler que una hogar La hogar es mucho más práctico Exacto Exactamente, salimos con una escopeta, eso valió la pena A ver qué hay por aquí Vamos a meterlo por aquí Puedo explorar eso, ¿verdad? Ahí hay un cosito Una campa o algo así Jesus Christ Chime, ¿para dónde vas? Otro día en el paraíso Yep Wait Ahora Eli va a replicar ese dibujo What? ¿Por qué dibujas Shimmer? Shimmer, te mueves demasiado Oh, por eso mismo You move too much Nice Balas de escopeta, muchas gracias ¿Qué es esto? Oh, la cosa esa Esto era lo que te eché Lo que te eché Usaban esto a ver si estabas infectado o no ¿Qué dice ahí? Coloca la punta del dispositivo contra la piel expuesta Presione el dispositivo firmemente hasta que haga clic Manténlo ahí durante 3 segundos O se va a la lectura en la pantalla central Oh Aquí sí que hay muchas cosas Aquí sí que hay muchas cosas Ok Aquí hay un taller de esto No Solo podemos mejorar Estabar el revólver Velocidad de disparo y la escopeta Velocidad de disparo y estabilidad Vamos a mejorar la escopeta Porque algo me dice que vamos a usarla mucho Estabilidad Reemplaza la empuñadura para reducir el retroceso Y de suminuir la oxidación del arma Esa L es una monstra, ¿no? Está hecha una general en esto Ya está, no podemos mejorar en nada más Vámonos Si me vuelve para acá Vente para acá Pista Yo sé para dónde ir Lo que pasa es que estoy explorando, chicos Ven ¿Habrá algo por aquí? Gate West Aquí no puedo abrir el mapa, parece No Otra cosa para explorar Me imagino que todo En el mapa entero Hay cosas para explorar, ¿no? Por eso es que dicen que este juego dura como Puede durar como 60 horas, ¿no? Si te pones a explorar todo Enter the code Yo no tengo el código, espérate Son más que dos O sea, el código de la puerta O sea, el código de la puerta Y este es Gate West 2 No quería hacer eso Dibujo de la calle Cartel de ladrón ¿Qué? Mira ahí Coño Esto What? Ya hasta se me olvidó Que de esto era, coño ¿Dónde yo tengo la mente? Era West West 2 West 2 es 0451, ¿ok? 0451 Y 0451 Nice Oh, shit That was some good scavenger Flow ¿Nombre real? Olga Kuznetsova Inteligencia 80 Force 80 Luego de graduarse como la mejor de su clase En una destacada universidad de ciencias tecnológicas Olga Kuznetsova Fue reclutada por el gobierno ruso Para avanzar en una investigación sobre la energía oscura Con el temor de que usarían la tecnología para fines bélicos Intentó sabotear su experimento Lo que provocó que su conciencia se funcionara con vapor de agua Ahora es capaz de canalizar su alma en cualquier cuerpo de agua Y conjugar objetos en cualquier forma de agua Siempre y cuando haya humedad en el aire Heroína neutral Pero va a seguir con la pista esa Voy a quitar la pista esa porque Vamos a ir por aquí Oh, shit Wait Oh, shit Jesus Christ Oh, nice work, detective Mark this place on the map Help me out here Maybe we can get in that way Jesus Christ There's a music shop around here Probably closed Well, you never know Might be worth looking Maybe scrounge up some supplies Marked Tiene una musica valiant Tiene una musica valiant Tiene una musica valiant Nice 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 Thank you Hola Davis Buscas provisiones en los antiguos refugios de los lobos Es una posibilidad remota Pero cada poquito ayuda Toma lo que puedas Y alcanzanos en Cerevena No te preocupes por la gasolina Nosotros nos encargaremos Mike Que saben ustedes Ustedes son unas novatas No les gusta el café Oh, hell no No explotes eso aquí Oh, shit ¿Cuánto hay de esta? Estamos consiguiendo como loco Big Blue Una ballena What? Big Blue Número real Desconocido Inteligencia 100 Fuerza 80 Afiliación Ninguna Big Blue Es una entidad Extradimensional Que adoptó la apariencia De una ballena azul Llegó a la tierra Hace miles de millones de años Para vigilar Las formas de vida Que nacían Y usa su infinito Pozo de conocimiento Para ayudar a guiar A la raza humana En tiempos de gran necesidad Y agitación Su Incomensurable edad Tiene una desventaja Mayúscula Los días Parecen pasar Como microsegundos Sin embargo Este efecto De dilatación temporal Se compensa Si aguanta La respiración Algo que puede hacer Durante años A ver A ver Que hay más Por aquí ¿Verdad? 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 Aquí hay otros lugares ¿Verdad? karşı Fantástico Kích Kích Barco Barco Barcos Ahora apunto ya en el mapa Obvio Como se ve en el Que ya parece fue que se infectó aquí y se quedó aquí encerrada Ya no puede saber más nada, ¿verdad? Oh hell yeah, espérate Nice Ahora sí, vamos a entrar al courthouse antes de hacer nada Yo espero que no nos hagan hacer Digo que si entramos al courthouse después No podamos hacer más nada Yo lo dudo, pero Ok, Shimmer Obviamente la puerta principal va a estar cerrada Ya me están avisando Porque yo le undí a la pista Pero coño, déjame entrar aquí en un quieto Ok No, sube, sube Shimmer, quédate aquí Y tú nos avisas si pasa algo Oh hell no Oh hell no Oh nice Gavin, oh Gavin La semana pasada La semana pasada Derek se metió en un lío en una ventana rota Habría perdido su mardita pierna Si no nos hubiéramos apresurados a regresar a hacer avena Me adelanté y escondí algunas provisiones en un par de sitios del centro para cualquier emergencia futura Piernas rotas, infectados, estupides de lo que sea Ya que igual vas por ese camino Puedes reabastecer la reserva en el punto de control OST2 La puerta no ha funcionado por años Pero la combinación es el antiguo código para OST2 Alisson Cogelo Alejo Alejo Ok gente, vamos a entrar aquí Vamos a ver que nos espera en esto Eso lo escucho a él No 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 veo nada por ahora Creo que le pasa a este güey Hell no Bueno Coño me asustaste Vamos a ir a limpiar la zona porque Al parecer hay muchos zombies aquí Y si fuesen clicker nada más está bien porque ellos no te ven Si vas con cuidado no te hacen nada Pero Lo malo es que cuando se juntan Los otros los normales ¿Para dónde vas? Vuelve Eso es uno normal Y si me ve pues Se activo esto aquí Va a ser Dana jodiendo Oh shit No, no, no Párate, párate, párate Uy, 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 uy Que me ven Oh shit No, 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 no Ok Me ven a hono Venga, chata para acá, chata para acá Vamos a ver si podemos matar a este Oh, shit No, pero que Oh, hell no Si no tenemos que gastar balas con esto, no gastamos balas Ya Bueno, más rápido No sé ni qué pasó ahí, parece que me escuchó, pero Tenía que ir más lento I wonder what it was like to serve on the jury But it was fun Sit down Look at evidence Just give me five minutes of my knife I'll tell you if they were lying or not Oh, wow, ok Hey, a little help Coming Have you ever been to a courthouse before? Nope You're telling me you never got in trouble back in Boston? Jesus Oh, I got in trouble But never landed in a courthouse Some serious shit went down here In the basement In the basement So, estas son las puertas principales Entonces lo que dimos fue la vuelta Hay que usar las escaleras No sé cómo tienes el descaro de llamarnos asesinos descarriados Esa persona solo intentaba conseguir comida para sus familias Y hoy se les ocurre empezar a desterrar gente por sedición Es una sentencia de muerte Escucha, aún tienes tiempo Yo responderé por ti Te espero en el café de Houston a las 2 am el viernes Pero debes venir solo Te ruego que estés allí Sé que da miedo Pero es la única forma Tu amiga Sandra Brought it on yourself, I guess Vean What? ¿Qué es esto? Los manuales de entrenamiento revelan nuevas ramas de mejora Prep Una liga de supervivencia para la mayoría silenciosa Todd got it Oh, say less Por cierto, puedo mejorar Fabrica mejoras de combate Te fabrico una mejora para tu arma, cuerpo a cuerpo Para restaurarte Y todo eso Eh, ¿por qué no? No Presiona para ver Oh, shit Aquella tiene problema, eh Claro que sí Un machete Solo por abuso oficial Agencia federal de respuesta a desastre No 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 Ok, Jesse Demorando para el Comando Central de Fedra Asunto CQ de Seattle Comprometido, atención, hospital Paul Douglas A pesar de nuestros mejoras de esfuerzo Las zonas de cuarentena de Seattle Caerá ante el grupo terrorista Que se hace llamar Washington Libre y Fuerte Subestimamos sus capacidades Y perdimos sitios clave por la ciudad Ya ejecutamos los planes de contingencia Y nos preparamos para escortar al personal clave Fuera de la CQ ZC En 24 horas Pretendo quedarme hasta que el último oficial Haya escapado Que el registro conste que hice lo mejor Que pude por esta ciudad Y sus ciudadanos fueron liberados de nosotros Y ahora está a merced de los globos Veamos si logran alimentar y alberguer A una comunidad de milagros La discendencia entre sus propias filas Que se ocupen de los fanáticos religiosos Inevitable alguien más vendrá Y los responsabilizará De todos los errores cometidos Casi desearía poder estar allí para verlo Teniente Carmelo Torres Recordatorio de todos los objetos confiscados De los sospechosos Deben colocarse en la bodega En la oficina El código es 860722 Apuntalo Eli Porque es que A mi se me olviden Otra más Agitadores conocidos de lobos Jesus Christ Las siguientes personas Son nuestras objetivas Prioritarios Para todas las operaciones Anterioristas De una fe De una fe De una actos Terrorismo Autodesicación En un círculo Hugo González Allison Cole Con los Patterson Y Sánchez desaparecidos Dixon avanza Dixon avanza Para llenar el vacío Ahora es nuestro objetivo Prioritario Sargento Ward Voy a voltearlo No, el diario no Siempre me equivoco ¿Veis aquí? Recordadores Todos los objetos Confiscados De los sospechosos Deben colocarse en la boca De la oficina El código es 86 Oh, el código Oh, ahí ya lo abrió Ok, eso va a estar La caja fuerte, ¿no? El código es 86 No, ¿por qué para arriba? 86 Eh, 07, ¿no? Y 22 Yes Thank you Entonces, ¿nos vas a hacer Tirarnos por aquí? Ah, lejos Sí Yuuu, está lleno de agua Dale, Ellie Dale, dale Quedo dando vueltas Uy, Ellie Tiene fuerza ¿Por qué me hacen esto? Tiene fuerza Tiene fuerza ¡F**k! ¡Cuidado! Gracias Gracias Ya que él no me ve, eso es mentira ¿Dónde se fue? Va a atacar a dame ¡F**k! 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 Bueno, por eso fue que estaban todos esos zombies aquí. Vamos a cambiar por el rifle, no, porque no tengo balas del otro. Oh, yeah. Oh, hell yes. No, 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 no. ¿Qué diablos está llamando a nosotros? Ahora, ¿cómo vamos a salir de aquí? Dejame. Como hacía más en el primer juego. No, tú lo aguantas y yo paso, ya sé. Buenas tardes, papá. Gracias. Buenas tardes, papá. De todo el coño. Ya vas diciendo eso todo en la partida. Bueno gente, ya lo vamos a dejar por aquí porque llevo 2 horas con 10 minutos. Espero que les haya gustado el episodio de hoy y nos veremos en el próximo episodio. A ver cómo continúa la historia de Ellie. Así que nada, nos veremos. Bye.